Bueno, arrancamos con esta información que obviamente preocupó sobre todo a una comunidad educativa en el departamento de Maipú por la denuncia de una mamá. Gravísima denuncia. Lo que dijo es que quisieron secuestrar a su hija y la menor muestra algunas marcas en su cuerpo, sobre todo algunos signos de fricción en sus muñecas, por ejemplo. Sofía, ¿hay más información? Sí, exactamente. Bueno, se van a analizar las cámaras de seguridad de la zona y vamos a escuchar el testimonio de la mamá. Yo vine ayer a retirar a mis hijos y me los entregan a mis hijos, la seño, todo, y me llama la seño de mi hija que quería hablar conmigo. Estoy hablando con ella, mi hija estaba apoyada en ese póster y en un momento desapareció de mi vista, desapareció. La busqué por todos lados, no la encontré. Yo pensé que se había ido sola a la casa, algo que no hace nunca. Y cuando llego a mi domicilio no la encuentro. Cuando no la encontré, me vuelvo de vuelta a la escuela y la veo que venía por otro lado, que venía llorando, corriendo. Lo único que me dijo es que no tenía la mochila, que le habían robado la mochila. En ese momento pensé que había sido que le habían robado la mochila, pero no. Ella me cuenta que tres hombres la habían agarrado de los hombros y la habían agarrado del cuello mirando hacia abajo y la habían querido subir a un auto, una cuadra más arriba de la escuela. Y cuando veo, tenía todo el brazo lastimado y marcas en los brazos de cuando la habían agarrado. Entonces, en ese momento llamó a la policía, que vino la seccional 29, que fueron muy amables. Hicimos recorrido todo, buscando cámaras de seguridad, pero no tuvimos resultado. Así que está ahora erradicada la denuncia y bueno, esperando novedades de la investigación. Ella lo único que hizo ayer fue llorar, llorar y está muy nerviosa. Y no, a la escuela ya me dijo que no quería venir más, que la única forma que iba a venir es que la traía el padre y la buscaba el padre, porque es como que se siente más segura con el papá. He pedido seguridad policial, así mismo ya llegó el comisario o el subcomisario. Me dijeron que venía ahora para tener una reunión privada, para poder acordar pautas de seguridad a la salida de la escuela de los chicos, para que no ha pasado nunca, pero que no vuelva a pasar. Ni robo, ni intento de secuestro. Bueno, a raíz de esta situación que se vivió en esta escuela, en este establecimiento de Maipú, es que los vecinos también han solicitado mayor seguridad en la zona. Hay dos establecimientos educativos que están a escasos metros, uno es primario y el otro es secundaria, y bueno, tienen temor por lo que puede pasar debido a esta situación de esta niña. Obviamente que la justicia ha intervenido y se está investigando acerca de lo sucedido, y se van a analizar las cámaras de seguridad para establecer realmente los movimientos que se produjeron allí en esta zona de Maipú. Si les parece, vamos a compartir el reclamo de los vecinos. Pedimos más seguridad, porque recién acaba de pasar un percance, escuela de comercio con escuela Paula, los chicos de las trompadas, estamos corriendo el riesgo todas las mamás con los niños, porque esto es todos los días peleas en la escuela de comercio. Tenemos que pedir seguridad para nuestros chicos que van a la escuela primaria, acá hay dos secundarias, hay primaria y hay dos jardines de infantes. Lo único que pedimos, más móvil policial, preventores no. No, es que los preventores no vienen todos los días, no vienen todos los días los preventores. Tendría que haber fijo un policía controlando tanto las peleas como los robos, porque son constantes los robos de los chicos acá, entre mismos ellos, los teléfonos, mochilas, todo. Y alguien que esté permanente, tanto en la salida como en la entrada de las escuelas, primaria y secundaria. Y los jardines. Y jardines también. ¿Qué principal que pasa acá? Los robos y las peleas, principalmente. Ahora con el hecho de esta mamá, de la nena, le digo que peor todavía. Pero sí que los robos son permanentes, permanentes cuando van a la parada del colectivo, esperan el colectivo, hay un momento que está en circulación permanente la gente y llega un horario que no hay nadie. Niños andan solos porque vienen solitos. Hay muchos niños que vienen solitos, que bajan en el Maza o que bajan Padre Vázquez o Sammy, vienen solitos a la escuela y no tienen protección. Gracias. Gracias. Gracias.